Buenas y bienvenidos a Exzodiac, un pequeño proyecto que a simple vista se nota lo que le hace homenaje. He visto que estaba la demo disponible en Steam y parecía una inyección de nostalgia así que tenía que probar a ver qué onda. A simple vista es quizá demasiado obvio a lo que está intentando copiar, bueno no copiar pero inspirarse más que otra cosa. The forest of Hulura are under attack. Find out who's responsible and put an end to the destruction before it's too late. Good luck! Ow! Ok, se nota, se nota la influencia pero... Ok, igual que, seguramente igual que en Star Fox puedo cargar el láser. No disparó un super láser, disparó misiles. Oh shit. ¿Cuál es el freno? Triángulo. Eso va a causar problemas. Helicoptero, please. Ok. Me encanta esto. Me encanta. Hey. Reparación. ¿Cómo consigo doble láser? Tiene que haber doble láser, no es un clan de Star Fox y no tiene doble láser. Ay. Ay. Ouch. Me hace pensar en... ¿Por qué será que... A Nintendo le cuesta tanto... Volver a esta fórmula en Star Fox? Como que siempre... Como que... Como que Star Fox es la franquicia con la que Nintendo intenta... Innovar. Y... Como hemos visto, reiterada a veces... No... No funciona. Si bien Star Fox 0 es... No gusta Star Fox 0. A pesar de que tiene controles muy... Exageradamente complicados... Para hacer un... Ouch. Para hacer un tipo de juego. Un rail shooter. No lo he disfrutado por lo que es. Pero esto... Esto es... Me siento en casa. Es... Star Fox del... De la Super Nintendo. Creo que es... Uno de mis juegos favoritos de la... De esa consola. Voy a decir que es uno de los mejores juegos que he jugado. I've got a bad feeling about this... Boss. Holy shit. Epilepsia. Scorpion. Me van a mentir que no ha sido a propósito así que... Se mueva al ritmo de la música. Oh dios. Esos eran los días. Oh shit. Oh shit. Stop. Stop. Oh shit. Oh shit. Stop. De fresco. Alto. Te lo MG o muerto. ¿Y ahora? Y ahora... Oh shit. Yeah, yeah, eat a dick, wow, es, es muy bueno, creo que solamente hay dos niveles para jugar. Asegúrate de ver los dos planetas, ok, vamos a ver el otro planeta. Déjame subir un poco el volumen de mi parte, porque la música parece que está muy, muy buena. Adiós. Una fórmula tan sencilla, pero que nadie, nadie la usa. Ah, ah, ouch, ok, al igual que en Star Fox, irrevisible. Irrevisible. Es mucho más rápido que Star Fox, infinitamente más difícil, aunque quizás o sea el efecto de los jugosos 60 FPS, no me quiero imaginar lo que sería un Star Fox, un Star Fox original a esta velocidad. Oh. Ah, Shed Slalom. Open. Ah. Oh, hold up. Es ciertamente muchísimo más caótico que el Star Fox básico. Pero sí, me hace acordar mucho, un poco de todo, uh, un poco de todo al Star Fox original, el Star Fox de la Nintendo 64, que, del cual no soy muy fanático, me gusta el Star Fox de la Nintendo 64. Pero, creo que simplemente, no he crecido junto a ese juego, por eso no me atrae tanto. No sé si eso sirve para algo, pero... No sé si eso sirve para algo, pero... Ya forro. Jesus. Estalectitas. No sé si eso sirve para algo. Dios mío. Oh, me hacen acordar las arañas del Star Fox. Es supo, Nintendo. Le toman esa reparación. Jefe. I'm starting to detect low frequency seismic activity. Whatever's causing it must be getting close. Yep. ¿Qué tienes para mí? Un gusano gigante. Un mecha gusano. Ah, la manera en la que la música empieza... Justo cuando termina la presentación del jefe. Es... Bárbara dijo... Los juegos no hacen eso demasiado. No. Oh, shit. Oh, oh, oh. Me hizo. No. 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 Ok, me parece que pueda deshacerme de los torpedos o taladros, lo que sean. ¿Qué vas a hacer ahora? Busco punto débil, seguro va a ser la cabeza. Zip. Please, please. Oh, jesus. Perfect. Eat dick. Wow. No. Ah. Sí, es todo lo que esperaba de un juego de este estilo. Nintendo, algún día vas a escuchar. Ok, eso es todo. Zip. Hmm, definitivamente algo que voy a jugar en el futuro para cuando saquen la versión 1.0. Muy, muy buen juego. Si les interesan los rail shooters, definitivamente echenle un ojo a Exodiac. Wow. Por Dios. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos.